Hola soy Pipe y sean bienvenidos a este nuevo video donde te presento a mis 15 presentaciones en National Costume favoritos para Miss Universo 2023 Un momento donde brilla la identidad cultural, la magia y la fantasía Recuerda comentar cuáles son tus favoritos y comencemos Música Miss Universo Tailandia, la diosa de la tierra o la madre naturaleza en la mitología budista Es muy venerada y adorada a lo largo de la historia tailandesa Generalmente se representa como una hermosa deidad retorciendo su larga cola de pelo Reproduciendo agua bendita que finalmente alimenta a la humanidad Música Miss Universo Indonesia Los colores cuidadosamente elegidos representan el viaje de Fabian Desde Black que simboliza sus momentos más oscuros a través de un viaje donde encuentra su fortaleza del acoso escolar Un oro que representa la dignidad y la belleza dentro de su corazón Y el cobre que refleja su perseverancia y resistencia Música Música Miss Universo Ecuador El ferrocarril es la principal línea férrea Tiene una extensión de 452 kilómetros Conecta las dos ciudades más grandes del país Guayaquil El puerto fluvial principal con Quito la capital Música Miss Universo Filipinas Al levantarse de su espalda las alas llevan los colores de la bandera de Filipinas Y un mural de sus vistas más impresionantes mientras desfilan el eslogan oficial del turismo del país Coronada con un sombrero de capitán Este es un saludo a su papel como reservista de la Fuerza Aérea Miss Universo México El traje de los colores de México trata de dar vida a un personaje que siempre se ha mencionado Y es como una heroína mística de corazón mexicano Y tal cual tiene un corazón que dice México El traje fue elaborado entre 13 personas y duró aproximadamente 4 meses y 3 días su elaboración Música 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 Miss Universo Venezuela Reina del bien inspirado en los diablos danzantes de Yare Cada detalle de este traje típico fue confeccionado a mano y elaborado con bordados y cristales de colores vibrantes Haciendo honor a esta tradición destaca la máscara de diablos danzantes de Yare Reflejando el patrimonio cultural e intangible de la nación Música Miss Universo Perú El tumi es un tipo de cuchillo ceremonial adoptado y expandido por los incas tras su anexión al imperio Habitualmente está formado por una sola pieza metálica Música 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 Ella busca montar un espectáculo digno de su cultura, un show de carnaval bastante llamativo Y una prueba de talento a andar en zancos, espectacular Música 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 Mis Universo El Salvador Los volcanes, tesoros de nuestra patria, una fuente de energía y una inspiración para el universo Su traje representa la erupción de un volcán y simboliza el renacimiento del Salvador Música Gracias por ver el video.